Y estamos con un alumno del CEA, extranjero, que nos va a decir todo su experiencia acerca de esta convocatoria. Bueno, cuando él fue a su convocatoria, porque él ya va en tercer año. Entonces, estamos con Emanuel Palomares y nos va a contar cómo fue su experiencia de venir de su país, el casting, si tenía nervios, si no, qué hizo, qué no. Cuéntanos, Emanuel. Mira, yo debo confesar que al principio no tenía mucho conocimiento sobre el CEA, sobre la escuela. Yo hubo una persona que me dijo, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no envías su material? Y buscábamos el correo, yo envié fotos, y tratando de investigar, y me dijeron, ¿puedes venir? Tienes tu casting, creo que me dijeron 5 de diciembre del año antepasado. Y yo estaba en Venezuela, soy venezolano, y no era tan fácil. Pero lo pensé, dije, pues, ¿por qué no arriesgarme? Pues invertí en el pasaje, y vine a México a hacer el casting con muchos nervios, con mucho miedo, pero mucha adrenalina de ver qué onda que iba a pasar aquí. Entonces, llegué, y la experiencia estuvo muy padre, la del casting. ¿Pero qué fue lo primero que recuerdas de esa experiencia de llegar aquí al CEA, al casting? Yo entré a Televisa y fue la, como, wow, no puede ser, y veía a los artistas, o ver los cuadros que hay en los pasillos, que los que logren llegar, pues ya van a darse cuenta, aparte de las instalaciones que son increíbles en la escuela. Y, pues, te van asesorando, desde que llegas aquí, te asesoran desde el momento uno. Recuerdo que fue en uno de los salones, había muchísima gente, y pasamos, estaban todos los profesores, con el señor Cobo y otras personalidades importantes. Por supuesto que estaba muy nervioso, pero, pues, aparentemente todo salió bien. Sí, pues ya estás en tercer año, triunfando. Entonces, con muchas ganas, y, bueno, ¿qué les puedo decir? Que es una buena decisión. Lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero siempre va a haber otra oportunidad, siempre va a haber otro año, y siempre va a haber un momento específico para que sucedan las cosas. Y ya que estabas frente a los sinodales, ¿qué te tocó hacer? Mira, recuerdo que entramos diez en mi grupo y te pasabas con una pareja y leías una escena. También contabas una anécdota de dos minutos, y no se puede pasar de dos minutos porque te suena una campana. A mí no se me pasaron los dos minutos, a otros sí. Y creo que como consejo o como nota es estar muy relajado, porque realmente quieren verte a ti, quieren ver cómo te sientes y tu seguridad. Entonces, de nada sirve que estés tan nervioso porque quieren ver esa parte segura que hay en ti, esa actitud que tenemos cada uno de nosotros. Oye, y aquí ya entre cuates, cuéntale a los chavos cuál fue la anécdota que contaste, porque los chavos siempre preguntan, es que qué cuento, qué cuento. A ver, Emanuel Palomares desde Venezuela, ¿qué platicó? Mira, no recuerdo exactamente qué conté, pero sí tenía que ver con algo muy casual, probablemente de mi casa. O sea, otro consejo, otra nota que me funcionó es, o que escuchaba, es que mientras más sencilla sea la anécdota, mejor, porque así te van a identificar. Es algo que te pasa a ti desde que, no sé, te caíste un día por unas escaleras y te pegaste, pero es con la gracia que lo hagas. O de que fuiste al banco y, no sé, era el banco equivocado al final. Detalles que permitan verte sonreír, sobre todo. No dejen de sonreír, la sonrisa es una táctica que trato de usar siempre. Porque, claro, es el mejor maquillaje que puede tener una persona, la sonrisa. Entonces, tu actitud con una buena sonrisa, con una buena disponibilidad, probablemente te va a ir muy bien en el casino. Pues muchas gracias, Emanuel. Y sigan viendo nuestros tips de los alumnos del CEA de cómo actuaron en las audiciones y cómo fue su experiencia en las convocatorias. Adiós.